Llegan, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé, a vos, Guillermo. Eh, qué sé yo, vamos a hacer un asadito y vamos a hacer un asado. Vale. Bueno, vale. Eh, ¿y a quién querés meter? Y nosotros dos, y vamos a llamar a los pibes. Bueno. Y que tenemos un grupo de cosas, y eso. Conteneme, que yo me voy a echarme dejo. La bota me está diciendo, no nos salimos, boludo. Bueno, no me lo aguanto, loco. Claro. Eh, vamos. Ya está, ya estamos grandes, eh. Salí. Salí, dale, eh. 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 Gracias.